Bueno, le vamos a colocar media taza de harina de trigo Puede ser leudante o silundante, como ustedes prefieran Bueno, aquí tenemos media cucharadita de polvo de hornear Un cuarto de cucharadita de sal y tres cuartos de agua De todas maneras, ustedes deciden el agua que le quieren hinchar Si lo quieren más espeso o menos Bueno, aquí le vamos a colocar el polvo de hornear El cuarto de cucharadita de sal Vamos a mover todo esto Y lo vamos a reservar para luego colocarle el agua Mientras yo lavo el pollito Colocamos el aceite a calentar Y aquí tenemos nuestra mezcla que le vamos a ir colocando el agua Así Un poquito a poco ustedes van viendo Que consistencia la prefiero La vamos a batir bien, que no quede con grumo Hace falta un Batidor pequeñito Como nos va quedando No tiene grumos Y esta es la consistencia Aquí tenemos papel absorbente Y nuestro aceite que ya está a temperatura ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestras piecitas de pollo Y la vamos a sumergir En la mezcla que hicimos Vamos a dejar que escurra La mezcla Y la vamos a ir colocando en nuestra sartén Así vamos a seguir haciendo con todo Yo corté allí una pechuga Así vamos haciendo con todo Miren Lo estamos viendo Aquí están Los tres primeros Miren que crocantes Se ven Que deliciosos Ahí lo vamos a mireando Ustedes deciden Que tan crujientes los piernas Bueno chicas Que vamos a preparar La salsa Agribus Aquí tenemos Tres cuartos de esta cita De quechum Aquí tenemos Con cuidadito Vinagre Un cuarto Mezclamos eso Aquí tenemos Tres cucharaditas de azúcar Mezclamos A esta salsa Se le coloca piña Pero Yo no le voy a colocar piña Ni el jugo de la piña Igualmente yo le voy a dejar la receta Con esos dos ingredientes Cebolla Si ustedes desean picarla más Lo pueden hacer Pero a mi me gusta así Porque se la saco Y no tengo que estar colando Igualmente Pimentón Rojo preferiblemente Y le vamos a colocar Una cucharadita de maicena Con Tres cucharaditas de agua La mía me va a quedar Un poco espesa Por eso mismo Porque no le echo El Almíbar De la piña Si ustedes la quieren Un poco más líquida Le pueden colocar más agua O O su jugo de piña Le va a dejar el punto Que necesite Aquí vamos a dejar Que esto se cocine Y en este punto Lo apagamos Y Le sacamos Todas Estas Y aquí tenemos Nuestro pollito Y nuestra salsa Fíjense Super crujiente Y muy rico Y aquí vamos a dejar Y aquí vamos a dejar